¡Hora, hijos! ¡Cumbia! Sonora... ¡Mermelada! ¡Hola! Y vamos a ir a San Isidro nada más a verlos. ¿Y por qué no fueron? Se enfermó. Pero estuvimos en La Petra. En La Petra. Ahí estuvimos. Sonora... ¡Mermelada! ¿No quedó? Casi a tiempo, porque no alcanzamos a cenar, mi hijo. Y esta pancita... ¡Ay, rico, rico, rico! ¡Ay, rico, rico, rico! Miren, traigo mi almohadita, porque dentro de poquito nos vamos a ir a Puebla. Y me hice un parote. Mi hija se la quité. ¡Se enfermó el cam... ¡Jajaja! Pues soy exprés, porque ya es tarde. Y iniciamos a las 10. Tenemos 15 minutos para... ...producernos. ¡Jajaja! Estamos afinando, porque ya casi empezamos. 20 minutos. Armar y a correr a cambiarnos. Nos llevó un chance los de la presidencia municipal, porque era una emergencia. ¡Jajaja! ¡Yo soy influencer! ¡Impresion! 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 ¡Y esta sonora! ¡Suella como ninguna! ¡Impresionante! Llegan la próxima noche, ya somos de aquí. y nos invitamos a que se unan, se arriben, y bueno, gracias por convocarnos a todos lados. Gracias por la invitación, señores, un verdadero placer. ¡Solora! ¡Ven, ven, la! Si alguna vez nos vemos por aquí, invítame a unas bellas del amor. ¡Solora! ¡Ven, ven, la! Queremos invitarlos a que nos regalen una sonrisa para la cámara de López Ola. ¡Ven, ven, la! Ahí se van a estar, ya, alrededor de cinco días, más o menos. Es cierto, nos invitaron a nuestro canal de YouTube, que pueden sentar todas nuestras presentaciones como esta, que estamos aquí en un río. Así que sonrían, saluden a la cámara. ¡Agua! ¡Calientes! Abre tus ojos, mírase arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mírase arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. ¡Agua! ¡Atien! ¡Agua! 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 No te olvides a mí no me quede Y yo me abuelto y me salgo a ti Y si no es que se me sonrego Y si no es que no me quede Poder y poder no sé no me quede Si yo te llamo y siempre te amaré Y si no es que me sonrego Y si no es que no me quede Pero no saben que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Y si no es que no se me quede Se me cayó la cadenita Con el listón alasareno Que tú me regalas mi Carme, 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 que tú me regalas mi el de Anitta el de Anita ¡El pianito! ¡El pianito! ¡No, no se animaron, no se animaron! ¡El aplauso para los chicos! ¡Bien! ¡Anita! 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 ¡I mete! ¡I mete! ¡Infifu! ¡Kanamos, los caballeros! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!